Ahora, el minuto informativo. Al menos tres personas lesionadas fue el saldo de un accidente registrado esta mañana. Esto ocurrió en el crucero del aeropuerto con el poblado Dos Montes, donde un auto de lujo color gris con placas del estado de Tabasco embistió de lleno a un motocarro de traslado de pasajeros. Dos de cada diez motocicletas detenidas en Tabasco tienen reporte de robo. Ayer un conductor abandonó una unidad con todo y pistola. Búscanos en www.ahoratabasco.com